...de recibir a toda una amazona, Gretel Valdés, y para acompañarla, el guapo Danilo Carrera. Hola, muy buenas noches. Buenísimas noches, mija. Buenas noches. ¿Qué le rasa? ¿Todo bien? ¿O qué? Bien, las siguientes nominadas brillan con luz propia. Su talento las hacen distintas. Al ser nominadas esta noche, reflejan que tienen una madera, pero sobre todo una gran estrella. Todas ellas con trabajo, disciplina y pasión, supieron aprovechar al máximo su primera oportunidad en la pantalla. Agradables sorpresas que han iniciado su carrera con el pie derecho. Grábense sus nombres, pero sobre todo sus rostros. Las nominadas a Mejor Actriz Revelación son... ...donde hay una mujer, hay ilusión. Presenta... Mejor Actriz Revelación Bárbara López, Viva el Amor. Si él no te quiere lastimar diciéndote que no te quieres cerca, yo sí te lo voy a decir. Regina Blandón, El Hotel de los Secretos. Es que no, no, no puedo sola, doctor. Alejandra Robles Gil, Sin Rastro de Ti. Yo lo sé, duque. Me metí en su cama aún sabiendo que era cazador. Jessica Segura, Corazón que miente. Oh, le doy unas pellizcadas. ¿Eh? Digo, de desayunar. Michelle González, La Candidata. Me pidió en casa de Omar para que le sacara información. ¡Ay, qué nervios! Y la ganadora es... ¡Bárbara López! Vino el amor. ¡Bravo! Vino el amor. Continúa como un cielo lleno de estrellas. Vino el amor. De pronto la vida me da cosas buenas. ¡Ay! ¡Guau! Estoy muy contenta, muy, muy emocionada. Muchas gracias por estar conmigo, de verdad. Quiero agradecer a Televisa, primero que nada, por hacer mis sueños realidad. Quiero agradecer a mi productor, José Alberto Castro, por haber creído en mí. Quiero agradecer y reconocer todo el trabajo de la gente que está detrás de cámaras, que hacen que todo esto sea posible. Y bueno, quiero dedicar este premio a toda la gente que creyó en mí, que creyó en mí, que votó en mí. Gracias por su cariño. Quiero dedicar este premio a mi familia, mi papá y mi mamá que están aquí. Y nada, pues gracias eternamente, muchas, muchas gracias. ¡Muchas gracias! El escenario se llena de belleza para presentar el siguiente premio con ustedes, Gretel Valdés y Mariluz Bermúdez. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola Mariluz, ¿cómo estás? Buenas noches. Al igual que el director de orquesta y el director de escena de una telenovela, tienen la enorme tarea de cuidar los detalles y de combinarlos de manera magistral. Con su trabajo y talento y sin introducirnos a una ilusión y engancharnos en una nueva atmósfera. Ahí radica la importancia de contar con un buen director, quien sepa leer e interpretar con talento lo escrito por el guionista y piense además en engrandecer su trabajo. Los grandes directores de escena nos dejan boquiabiertos, nos entristecen o nos hacen llorar de la risa, porque bien saben tocar las más sensibles cuerdas de la condición humana. Conozcamos a quienes se disputan el premio a mejor director de escena. ¿Quiénes serán? Mejor director de escena. Héctor Bonilla y Aurelio Ávila. Mi marido tiene familia. ¡Ronco! ¿Cómo pudiste perder a nuestro hijo? Benjamín Khan y Rodrigo G.H. Saundos. Papá a Toda Madre. ¡A ver, a ti no me vas a ir, a ver, una pausa de la casita! Eric Morales y Juan Pablo Blanco. Caer en tentación. Te juro que yo no quiero lastimar a nadie, no quiero mentirle. A nadie, pero yo no me puedo mentir a mí mismo. No puedo dejar pasar esto que siento. Benjamín Khan y Rodrigo G.H. Saundos. La doble vida de Estela Carrillo. ¡Mátame! 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 ¡Ellos no! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Ellos no! ¡Mátame! 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 ¡Ay! ¡Quen qué la mano se escuchaba! ¡Que carajo! ¡Yo tengo mi favorito. ¡Yo también lo tengo, mi favorito! ¡Vめmos quién es este gran director! Y el ganador es... ¡Él Morales, Juan Pablo Blanco! ¡Sí! 14 15 25 25 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Giselle González, esto no es posible si no vamos contigo de la mano. Te adoro, te quiero con todo mi corazón. Silvia Navarro, te quiero, te lo dedico por todo lo que me provocas, por todo lo que me agitas, por todo lo que me gustas Adriana Lubier, va mi corazón para ti hija Resignación, entereza, te quiero mucho Adriana y gracias a cada uno de los actores, porque sin ellos esto no sería posible Mamá, eres lo más hermoso que tengo en la vida, para ti también En este proyecto se consolidó un gran equipo, gracias al público que votó finalmente trabajamos para ustedes Zafra, Chapu, Luis García, Cacem, directores, muchas gracias A la producción que nos cobijó, Giselle esto es tuyo, al elenco, gracias sin ustedes no somos nada, esto va para mi hermana, para Daniela, la familia que nos apoya en casa, nos hace mejores, gracias mi amor Mi primer proyecto lo hice con Gretel y cada vez está más guapa Ay, sí es cierto, y tú también, qué guapo esta noche Bueno, mi país Venezuela, la gente está muriendo y nadie dice nada, yo alzo la voz por mi país Venezuela Todo nuestro amor para Venezuela Dicen que el talento no está peleado con la edad y así lo demuestran las siguientes actrices Actrices que su acta de nacimiento revela que son jóvenes, pero que a la hora de actuar se dejan ver como actrices maduras y convincentes Conozcamos a las nominadas a Mejor Actriz Juvenil Ale Müller por La... ¿Me están diciendo porque soy mamá? Bárbara López por Amar a Muerte Si de cualquier manera voy a hacerle hija de un asesino Jave Fraser por Mi marido tiene más familia Nunca te hubieras equivocado Maka García por La... María Asunción, ¿qué te pasa? Eres mala, eres mala sonida Roberta Damián por La... Que te caiga más tarde, pero que te metas tu olvido de esa manera Pues está fuerte la competencia y el premio TV y Novelas 2019 a Mejor Actriz Juvenil es para... Bárbara López ¡Ahora Muerte! Bárbara López